Bikers, ¿cómo están? Yo estoy muy feliz de estar otro día más con ustedes. Vamos a jugar de nuevo este juego increíble. Vamos a realizar los despedes y los aterrizajes. Las 25 zonas de despedes. Left and right. Y la one left y la one right son las de aterrizaje. One left. One right. Take off es despegue. Al landing es aterrizaje. Tiene que ser. Ahí, ahí, ahí. Tiene que ser. Tiene que ser. Tiene que ser. Tiene que ser. Uy Hacemos este En realidad Los salones grandes van a ir por 25R Por 25R Para estar realizado Los salones grandes van a ir por 25R No, se chocan No, van a chocar Que estúpida soy Vamos a ir por tiempo Todos los salones grandes van a ir por A No, deberían ir por R Porque son más grandes Pero bueno, no importa Los salones grandes van a ir por 25R Casi chocan, chocan No, no, chocan, chocan Ah, suffer Los salones grandes van a ir por 25R Los salonesones grandes van a ir por 25R Voy a realizar todos los aterrizajes Por 1L Para ser mejor ¿Por qué chocaron? Voy a realizar todos los aterrizajes 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 Esta va a despegar por esa pista También Vamos a romper algunas regras Voy a realizar todos los aterrizajes Está medio complicado Que aterricen Que esperen por Por esa No 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 Chocan 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 Quisiera tener más pistas Tienes más pistas Tienes más pistas No, chocan, chocan, chocan Es mejor que aterrizen por 1R porque es como que ya van directamente Vamos a hacer falta de selección de crosswind Vamos a hacer falta de selección Vamos a hacer falta de selección de crosswind No, chica ¿Por qué aterrizó por ahí? Tengo muchos aviones Se chocan muchos aviones Hay mucho tráfico aéreo Me faltan pistas De aterrizaje Clóset Me cerraron esa pista No 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 Hay mucho tráfico Están estallando todos los aviones Creo que no pueden atravesar ahí Necesito descansar Necesito un poco de tiempo No puedo usar eso Solo No 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 Te veo ¡Gracias!